Ahora volvemos ... 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 ¡Gracias a Dios, oscura esa tarde aquí! ¡Oh, no, no! ¡Los amén, te van a salir a sacar foto! ¡Jos sos! ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! ¡No me gustan los de las que te damos! ¡No me gustan los de la mañana! ¡No te damos la comida! ¡No te damos la comida! ¡Gracias! ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se paga? ¿Era así? ¿Cómo se paga?